7 películas animadas detrás de los efectos especiales, parte número 2 Número 7. Pollitos en fuga Una de las películas que marcó la infancia de muchos fue sin lugar a dudas Pollitos en fuga, estrenada el 21 de diciembre del año 2000 La historia nos habla de una gallina que acompañado por el resto de sus amigos pretenden escapar de la granja donde se encontraban utilizando diversos inventos que al final fracasaban Sin embargo, un día aparece un gallo llamado Rocky quien les promete ayudar a escapar de las malvadas garras de la dueña de la granja Y es que esta divertida cinta está hecha con las técnicas de stop motion La cual consiste en ir fotografiando cada movimiento hecho por los personajes Y que estas a la vez están fabricadas con materiales reales Para la creación de los 563 modelos de personajes les tomó una semana fabricar entre 3 a 4 pollos Cada uno fue diseñado con un esqueleto como base y una varía cada vez que se requería realizar algún movimiento Las marionetas fueron manipuladas y fotografiadas 24 veces por cada segundo de película Debido a la dificultad de trabajar con la plastilina decidieron usar silicona porque era más duradera Y les facilitaba la fabricación de los títeres Y es así como logró convertirse en un éxito esta película animada Gracias a la famosa técnica stop motion que sirvió para poder crear estos divertidos pollitos de plastilina Número 6 Ralph el demoledor Si eres un oficionado a los videojuegos De seguro que la película Ralph el demoledor te gustó muchísimo La trama nos cuenta sobre la historia de Ralph Un villano de un videojuego arcade de la década de 1980 y 1990 Quien se cansa de ser el chico malo y decide tomar el asunto con sus propias manos Para finalmente convertirse en un héroe La animación del film es un homenaje a los videojuegos Pues todo está ambientado en los espacios virtuales dentro de las máquinas arcade de un salón El director de la película comenta que para sentir que la trama de verdad está enfocada en el mundo de los videojuegos Era necesario tener personajes reales en ella Así que los productores decidieron conseguir las licencias para incluir personajes famosos de esta industria Llamando así más la atención del público En especial a los gamers Para el diseño de los personajes se realizaron 182 personajes Con ayuda de storyboards y animaciones a computador en 3D Número 5 La era del hielo Sabemos que una de las sagas animadas más aclamadas por todos Definitivamente es la era del hielo La historia se centra en un mamut gruñón y sus amigos prehistóricos Quienes entran en acción para ayudar a un pequeño bebé humano Que está perdido y así pueda regresar con su padre El equipo de desarrollo visual realizó múltiples viajes al Museo Americano de Historia Natural Para poder entender cómo fue el periodo glaciar Adaptarlo al guión y que así la película logre verse más auténtica Por su parte los animadores estudiaron detenidamente los movimientos de distintos animales Que sirvieron como inspiración para los personajes de la cinta Por ejemplo desde tigres, elefantes, hasta osos perezosos y ardillas Finalmente se hizo un storyboard de diferentes escenas Que luego fueron pasadas a la computadora para proceder a animar Ya que en total se contó con la colaboración de 170 artistas durante el proyecto Teniendo alrededor de 25 personajes Con un aproximado de 35 secuencias animadas y más de 1400 tomas Y todo este proceso de animación tomó alrededor de 65 semanas Número 4 App, una aventura de altura De seguro recuerdas a un tierno abuelito con anteojos grandes Pues estamos hablando de App O también llamada una aventura de altura en Latinoamérica Fue estrenada en el 2009 Y al tener tanto éxito logró ganar un Oscar como mejor película animada La historia se basa en un anciano vendedor de globos de 78 años de edad Quien luego de perder a su esposa decide cumplir el sueño de su vida El cual es conocer las cataratas del paraíso Pero sin querer se sumó en el viaje un pequeño explorador de 8 años Quien será la peor pesadilla del anciano El director de esta película se inspiró en una fantasía suya La cual era abandonar toda su rutina huyendo a un lugar paradisiaco y lejos de todo Gracias a esa idea logró inspirarse para poder crear esta cinta Un dato curioso es que sabías que las cataratas que vemos en la película Si existen en la vida real se encuentran en el país de Venezuela Y es que los productores cuentan que se demoraron 3 días al hacer un viaje a Sudamérica Para poder continuar con el proyecto Donde hicieron varias tomas de fotografía y video Para así poder recrear los diseños en el estudio Número 3 Hotel Transilvania Si eres un amante de cine de terror animado Hotel Transilvania es perfecta para ti Lanzada el 21 de septiembre de 2012 Y ganadora de un globo de oro como mejor película de animación La trama se enfoca en Mavis La hija pre-adolescente de Drácula Y un joven humano común y corriente Pues los problemas comenzarían cuando estos dos se enamoran Y juntos comienzan a vivir divertidas aventuras Acompañado de sus amigos Un dato curioso es que la realización de esta película se inició en el año 2006 Sin embargo, se atrasó por varios años Ya que fue pasando por manos de distintos directores Y no fue recién hasta el año 2010 Cuando Hendy Tartakovsky tomó el mando como director Pudiendo salvar este proyecto Cambiando varios aspectos del guión original Por ejemplo, el director contó que quería mantener el mismo estilo Que venía desarrollando mediante otros proyectos Logrando convertir este film en una historia muy divertida Y no aburrida como originalmente era Por esta razón, el mismo director Ayudó a los encargados de producción A hacer un storyboard de cada escena Luego tuvo que aprender a dirigir A un equipo de 80 animadores y artistas a su cargo Decidiendo confiar en ellos Para proceder a animar Mediante la animación 3D por computadora Además, varios famosos actores Prestaron su voz para interpretar a los personajes animados A través de un estudio de grabación Mediante guiones y micrófonos Y con un proyector junto a una pantalla Que mostraba cortos del film animado Para finalizar, la segunda entrega fue todo un éxito en ventas Más que la primera Y por ese motivo es que Sony Decidió continuar con la historia Y convertirla en una trilogía Y en 2019 Se confirmó el desarrollo de una cuarta entrega Que al final terminó estrenándose En febrero de este año A través de Prime Video Número 2 Shrek Cuando hablamos de Shrek Claramente nos referimos A una de las sagas más famosas Dentro del mundo de la animación Contiene comedia y fantasía Lanzada en julio del 2001 Contando con múltiples premios Siendo uno de ellos El Oscar a la mejor película de animación La trama se trata de las aventuras De un ogro malhumorado Con buen corazón Que se embarca En un viaje a lo largo de un mundo inspirado Por múltiples cuentos de hadas Mientras que en el camino hace nuevos amigos Y conoce el amor de su vida Llamado Fiona En los efectos especiales Podemos notar que se hizo Todo mediante la animación digital Para esto los creadores contaron con más de 300 artistas Trabajando En un promedio de casi 3 años Para este proyecto Realizando 31 secuencias Y más de 1291 tomas individuales Y más de 63 personajes animados Es por eso que es considerada Como una de las películas animadas Más ambiciosas dentro de la industria De la animación digital Que se haya podido producir Además un dato muy importante Es que la empresa Dreamworks Tomó el mismo método de animación En Shrek Utilizado en la película Ants Donde se usaron Facciones humanas Para hacer los personajes Ya que gracias A los implementos faciales De este mismo Pudieron hacer otros más Como por ejemplo Aplicando toda la estructura corporal De las hormigas Hacia Shrek Número 1 Turning Red Turning Red Es una película de comedia y aventura Original de Disney Su lanzamiento Fue el primero de marzo del 2022 Y obtuvo Una recaudación De más de 20 millones de dólares Está basada en torno a Mei Li Una joven de 13 años Y su enfrentamiento Contra el caos de la adolescencia Tras convertirse En un panda rojo Cada vez que alguien La hace enfurecer Finalmente Disney Al ver el éxito De la banda ficticia En la película Lanzó el álbum digital De sus canciones En esta película Lo que quisieron resaltar Fueron los diseños De los personajes Siendo altamente expresivos Una paleta de colores vibrantes E incluso Efectos visuales 2D Con ayuda del estilo de Pixar Que fueron generados por computadora A base a simulaciones De materiales reales No obstante También se incorporaron Elementos dibujados a mano Creando así El innovador estilo visual Que buscaban para el film Y si creías Que todo era ficticio Estás muy equivocado Porque déjame decirte Que el panda rojo Que vemos en la película Existe en la vida real Se trata de un mamífero Que habita alrededor De varios países asiáticos Y actualmente Se encuentra en peligro de extinción Y es que los encargados De la película Tuvieron que viajar a China Hasta un parque de reserva Donde protegen A estos tiernos animalitos De esta manera Comenzaron a estudiar Cada uno de sus movimientos Por varios días Por ejemplo Capturaron los gestos Que hace al comer Caminar y dormir Una vez grabado todo esto Los animadores Se encargan de recrear Cada una De las características Ahora Aquí te dejo Algunos videos Que te recomiendo Que veas Podrías elegir este O este otro Solo dale click Con tu dedo En alguno de ellos Para verlos Nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!